Me dice, un tema que se fue a una edición de El Mundo, ángel, compadre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ata bonita! ¡Viene acá! ¡Y adiós a los coches de Guerrero! ¡Y mi casa de Michoacán! ¡Y mi casa de Michoacán! ¡Y mi casa de Michoacán! ¡Bien! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Arriba mi gente! ¡Bien! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡No, no, no! ¿Cómo dice? ¡Anda! ¡Ey! 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 ¡Andale! ¡Andale! Dicen que la pinche economía toda la chingada, y este güey tirando dinero, le va a la mierda. Y que soy el grito de las hijas que ponen en la casa. ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!